¿Cómo está Marcos para regresar? ¿Cómo está Marcos para regresar? ¿También los golpes, el exceso de golpes habla de un talento grande en usted? Porque si no fuera así no me caerían. Sí, obviamente, como te dije, tratar de ratificarlo el año pasado, esperemos estar al gran nivel como están los compañeros y aportarle al máximo al equipo. ¿Cómo les habla usted en la cancha de desahogadas, por ejemplo, la bicicleta del partido pasado? ¿En qué momento las piensa usted? Porque no todo el futbolista la hace, no se pierde mucho en el fútbol actual. No, más que todo eso es personalidad. Creo que el carácter que he tenido últimamente lo he tenido ratificando y creo que es una jugada que sale normal, en cualquier partido se puede hacer. Creo que se me dio la posibilidad porque estaba en la línea de fondo, en la radio. Pensé en ese momento qué iba a hacer y estaba de mano a mano y me la jugué. ¿Se regañó el profe o lo felicitó o qué le dijo? Porque había una jugada teniendo una interpretación. Algunos las valoran, otros creen que es un desafío o como provocación. Sí, obviamente, pues para el equipo, pues el que se la esté haciendo, obviamente es un desafío. Obviamente se va a enojar, quizás después de que se la haga me va a meter una patada de rabia. Bueno, son cosas así, pero no, el profe no me dijo nada, los compañeros nada, esa es mi manera de jugar y creo que ellos valoran mucho eso. Usted parece menos tener techo. ¿Qué más vamos a ver? ¿Cómo van los talentos? No, creo que igual, igual, jugador alegre, picantoso, tratar de aportarle el máximo al equipo, estar en puntica de pie. Como te dije, hay varios jugadores que están en un gran nivel, hay que tratar de superarlos o estar a tope con ellos. ¿A quién le gusta jugar más? ¿De 10 o adelante? No, obviamente mi posición es extremo, entonces ahí me siento bien, ahí me siento con la posibilidad de encarar y tomar obviamente buenas decisiones. ¿Un concepto para ese equipo? Bueno, creo que es un equipo muy fuerte, obviamente nosotros, como hemos venido saliendo, poniendo las condiciones, nosotros somos los locales, esperemos sacar un bonito resultado. Gracias. Gracias. Gracias.